¿Qué es la unidad de la derecha electoral? Por ello, nos parece que es de una gran responsabilidad para todos los dirigentes del partido, para todas las fuerzas del partido, para todas las personalidades del partido, llamar a la unidad de los PRD y dejar de lado mensajes o discursos que pongan como una posibilidad la ruptura al interior del PRD. Nos parece que la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pudiera ayudar a que el partido saliera fortalecido de este proceso electoral interno.